¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso confirma que vamos a tener control Por 6 Tengo por 8 Influye que la tarjeta de vídeo tiene que ir... No, no he mirado Tiene que ir convirtiendo, tío Cada vez que te mueves entre ellas Entonces, con que tengas cualquier cosa en la pantalla de 1080 Estás construyendo memoria Me lo he cambiado otra de 1080 Y mejoro un poco ¿Cuántos FPS dice que te da? Ah, te da tirones Sí, un tío aquí Tío Está baloteando Y la animación de agacharse Nos viene Aquí Plombiro Y me reo, reo ¿A ti? No Me han quedado balas a mi perdida, eh Pues entonces los tejados Sí, sí El colegio medio o norte Sube por ahí Sube por ahí Voy por abajo Eh, al fondo abajo No tiene alguna muerta De rojo al fondo Entra adentro También dentro, eh Buena ¿Te ha dolido? No, ¿el qué? Has matado a Real Power Real Power Real Power Tío, ¿te ha dolido? No, no Seguro, tío Era el poder real, eh Se disparaba con alguien Esta gente No puede ser Igual le habían matado El cadáver que está ahí fuera Este de aquí Este no está baloteado Ya veis tíos en doble, eh Compensado de AR aquí para ti Tengo Lo necesito ampliar Y yo Por cuatro Tengo Te da tirones Microlagazos, tío Había tirones en doble, ¿no? ¿Y has probado formatear? Eh... Yo los que escuché eran estos, eh Este colegio está sin... Sin abrir Sin lotear Me ha subido, eh Me ha doble Pues el tejado está loteado ¿Lo veo? No ¿Dónde? Una puta farola, tío Perdón Está sin lotear, creo Abierta la parabólica, eh Antena Creo que tendré que formatear En Fortnite me pasa igual Me tiene un formateíto, tío Lo primero Y si te sigue pasando ya Te empiezas a rayar con que... Con que... El cable... A rayarte con que la pantalla de 1080 ¿Los veo saliendo hacia la tapa? Hacia la tapa ¿Aquí estoy yo? Ha salido desde la principal Tengo uno ¿De la tapa? ¿Es la que estaba en la tapa? Sí, pero te estás rodando por el otro lado Por el otro lado Por la derecha Ya está En BK, tío En BK Bueno, yo creo que hemos li... Ah, no Hemos liado ¿Pero qué? Se dan en el puente El pesador aquí Aquí también tiene dos Da buena vibra las careles, tío Está bien Me refiero la verde ¿Cómo no? ¿Coche? Aquí Ahí no hay, ¿no? Sí, amarillo En amarillo Si no está en amarillo Está en la izquierda En los dos lados del puente Vale Pues, ¿cuál te gusta, tío? A mí me gusta el de la izquierda En el que mejor se me da Yo voy por la derecha Porque creo que se están pegando Y podemos coger el puente Y hacer control Y tenemos dos Como somos muy buenos Vamos cada uno a uno, ¿vale? Me parece Aquí no se me va a ocurrir Una táctica tan buena Desde hace años Hola, venda, venda Buena, 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 buena ¿Te parece el backflip, tío? A ver Un poquito, venda, venda Ha vuelto un poquito ¡Cuchen, no funciona! Hay disparos ahí en el cruce Por eso, por eso Un buggy, vale Un coche aparcado en el hangar ¿Lo has visto? Sí, sí, pero me veo al puente ¿Me meto? Claro Buena Mirando el crate No, porque si no Nos mochean ¿Controling? Está muy lejos Se dan Voy a cerrar cosas, tío Porque es que me Estaba dando unos bajones Fuertes Se dan Pero no vienen Peppa Pig ¿Tú crees que vendrán? Hombre Salí por el otro Seguirá Un rodeo gordo Ahí vienen ¿Vienen? Todavía no Deja que pase Miendo la derecha Uy, han visto Pero no solo Solo de a uno Anima laico Tiene por seis No ampliaos Cosas Realmente lo vi de todo No sé por qué ven aquí Voy a poner aquí Esto ya es de pie, tío O sea, a mí me llamaba Enigma, tío O sea, a mí me llamaba Enigma, tío Enigma Para revivirlo Tenía que resolver un acertijo Uh Esta es en la casa Esta es en la casa Va a pinchar, eh Va a pinchar, eh Vamos ¡Lazado! Sí Paramos No podemos irle, Jesús Volvíate ¿Por qué? Porque están arriba No en tercera, ¿no? Tienen que entrar a la venta Vámonos directamente Venga Montaña de far Igual le vemos de ahí Há no se Me vale Me vale Disparlo a la izquierda Ya, ya, la roca Ven derecha directamente porque O sea, hay dos partes Avión, avión, avión MK No, tiro todavía, ¿no? Sí, sí Eh, Groza Fama MG Pinaity AW Oh, 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 oh Este coche aquí Ah, coño, tiramos para abajo Vamos al coche Uh, ¿de dónde, tío? Desde la torre, creo, de vigilancia esa No Sí, ¿no? Más atrás Oh, bueno, encima de la torre Sí, sí, eso Sí, lo veo AW 27 si quiere Sí Tiene el último Qué bonito los rojos y amarillos, tío Oh, oh La zona, la zona Ya, o sea, lo que sea Lo que sea ¿Cómo? Sí, sí, sí Sí, sí, pero vamos a ir hacia afuera Pasea hacia afuera Aquí, ¿no? Claro Hola, Sara Hola, Sara Coche, coche Tuyo Tuyo No Vaya tiro más de alta nunca Oh, shit Coche Coche Yo me debería curar Otra zona roja random, ¿eh? Random Es que no tengo vendas tampoco En el medio Paro en el destino Voy full boost Hay disparos delante, ¿eh? En las casitas de esa chica Esta gente se ha tapado, ¿vale? Está parte de por la izquierda Vamos Z Practicidad más excelente, tío Están ahí Lo veo La casa de roja del medio Puseando a la alta No, vete, vete Granada, vete, vete, vete Te bien Me ven, creo Creo que no Nos tiran algo Buena Es una de las rojas, ¿eh? Chiquitita Muertos Qué bueno Chiquitita Chiquitita ¿Del 3? Del 3 Ole Bueno No, otro a 100 Vale Quiero Guantiqui, mirap Vaya Pobre Ven ¿Qué arma tienes tú de Kray? No, doble M Y yo la peina ahí, tío Pina E3 Vamos a quedarnos por aquí de momento, ¿no? Sí, yo necesito Descansa mi, ¿sabes? Mi inteligencia Mi inteligencia Mi fara, luz, ¿no? Descansa un poquito mi inteligencia Mi tacticidad Ahora mismo está simbana Sale con el 3, ¿no? Aquí está Pero por eso yo el que te salva ahora También se te queda simbana cuando te salvan Eh, bueno El saber reaccionar de cuando estaba todo perdido Remontar la partida y salvarte Estaba bien Bueno Estaba bien Cuando te buscaba todo el mundo Bueno, ahí estaba yo Estaba bien Estaba bien Yo estaba donde tenía que estar ¿Dónde tenía que estar? Sí, más Te he dejado los otros 2 kills para ti Ni más ni menos Ni más ni menos Dónde tenía que estar Esa era mi posición Al final no hubiera sido solo, ¿no? Estaba feo Mi posición Estaba tomada Y bueno Estaba feo al final Y por aquí se puede subir, ¿eh? Me sube la idea ¡Uy! ¡Coche! Minimizado ¿Dónde salta la gente? Yo acabo de mirar por ahí Venía a este al Ah, vale Me va cojeciendo el panoli, vamos Otra vez ¡Ah, que no es aquí! ¡Jesús! Es una tanque, creo ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué te parece la zona, tío? ¿Vienen? Nos han pillado la zona ya ¿Aquí? Vamos Sí Y hay un coche allí En el Riviera hay un coche Dío, ¿qué le pasa al pobre Vegetta, tío? Que no le para petar el counter, tío Está poniendo nervioso Cartelito Voy un coche, solo Que no le para petar el counter Acá se ha podado ver a alguien Lo que es cierto Lo arriesgo Cuidado de revivir ¿A ti? Estoy muerto Wow Pusea Uno directo, ¿ha faltado otro? Tiro con nada, tiro con nada Está muerto, tío La has tirado, la has tirado Y el coche, LOL Tengo un móvil Aquí No tiene granadas Un crate ahí Va, por él ¿Tú ves? No veo nada No, no, nos van a poner Nosotros vamos a por ellos Sí Han tirado ahí una de zona Sí, yo, sí, yo Vale, por sueno está bien Chaleco el 3 full Tengo, tengo ¿Con quién se ha disparado? Con ese, ese coche ¿Seguro? Sí, rápido, high ground Chaleco el 3 full, ¿eh? Hay famas, por cierto Mire para acá Nos quitas high ground Aquí, aquí, aquí En una roca Y en el coche Tirao Tiene pero en venta, tiene pero en venta Ya, ya, ya Tiro las balas Le dispararon de enfrente Cuidado con la lutitis Yo no quiero con nada De norte, cuidado Tiene mucha gente de eso No sé qué pasa, pero Algo falla Cajo el 3 full Estoy bien, estoy bien El murito Ya, mocha No va a machacar por la espalda Lo estoy viendo Voy al high ground Joder, ladra uno ¡Aquí! Joder, tío Me quita el arma, tío No, José, no, tío Cometelo Que es malísimo Está ahí Se le está comiendo Son malísimos los dos ¡No lo veo! ¡Qué mala suerte, tío! No lo veo, tío En el siguiente, en el siguiente Son dos, ¿eh? Uno izquierdo y uno derecha Atrás, juegues De que se ha entre nada más Juega bien Mala suerte, tío Me he quitado el arma delante, tío Has visto que era un tío a la derecha, ¿eh? Un cadáver Buena ¡Uh! Vaya por él, ¿eh? Aguanta ¿En la atrás? Ahí sigue ¿Dónde? ¿Tú lo ves? A la izquierda ¡Qué buena, tío! Mucha jornada Tiempo, 36 segundos Se han cargado Ha tirado el que faltaba, ¿no? Te caen tres Ha tirado uno Lo que tiene cerca está el noque, uno Vale, te caes de la roca solo ¡Oh! Ha 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 erte Ha, ha 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 haET Ha 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 curt Eh, mi緣ido Mi輿 troisième E poza Ha 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 haquito E infine